Bienvenidos queridos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Tenemos una buena noticia gracias a Dios. El presidente de Colombia, Iván Duque, presentó un proyecto de decreto que pone en marcha lo que se llama el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. La sigla oficial de este decreto es ETPV, B corta al final. ¿Qué es lo importante? Mucho. Es una respuesta que nuestro país da a una crisis humanitaria que todos conocemos, una crisis muy profunda que ha producido, entre otras cosas, un número de casi 2 millones, 1.7 y algo más millones de venezolanos en nuestra patria, la mayor parte de los cuales desplazados por situaciones de miseria o de violencia o de las dos cosas en su propio país, Venezuela. Es verdad que los migrantes venezolanos han llegado a muchos otros países, pero es en Colombia especialmente donde han encontrado, muchas veces en condiciones de gran precariedad, han encontrado un modo de supervivencia, algo de trabajo más formal o muchas veces informal y por consiguiente, este paso adelante que da el gobierno colombiano significa una esperanza, no sólo para estos millones de hermanos nuestros venezolanos, sino también para nosotros mismos como colombianos, porque hay consecuencias legales que son muy interesantes. Comentemos un poco sobre esto. El Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos, el ETPB, permite que se agilice extraordinariamente la obtención de una visa de residencia de estos amigos y hermanos venezolanos en Colombia y por consiguiente les abre las puertas a una serie de posibilidades completamente legales, por ejemplo, protección social, por ejemplo, lo que implica en términos de abrir y manejar cuentas bancarias de una manera legítima, adquirir un trabajo y ser remunerados de una manera justa, porque así como se han presentado algunos casos de delincuencia por parte de venezolanos, como también hay muchos delincuentes colombianos, así también se ha dado lo contrario. Es decir, que personas venezolanas son explotadas de una manera cruel, de una manera absolutamente inhumana, porque se encuentran en condiciones que no les permiten legalmente defenderse con facilidad. Están en lo que se llama una condición de ilegalidad. Este decreto propuesto por el Ejecutivo del gobierno colombiano promete facilitar extraordinariamente las cosas en ese sentido. El origen del decreto es fácil de trazar. Sucede que la Organización de Naciones Unidas tiene un alto comisionado, lo que se llama el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y esta oficina, la oficina de este alto comisionado, es conocida como la ACNUR, por su sigla en español. En inglés se suele abreviar con las letras UNHCR. Lo vas a encontrar así también en redes sociales. El diálogo entre el alto comisionado, que en este caso es el señor Filippo Grandi, y el señor presidente de la República de Colombia, pues ha propiciado, ha abierto las puertas para que se pueda dar este decreto. Esperamos que sea un alivio, un alivio considerable, especialmente para los más pobres, para los más despojados, que incluso los hemos encontrado en las carreteras de nuestro país, arrastrando sus maletas, cargando sus hijos, y pasando mil penalidades en todo sentido. Así que esta es una buena noticia. Esperamos que pueda mejorar la condición de ellos aquí, pero igualmente, también esperamos que en un corto, en un mediano plazo puedan mejorar las condiciones en su propio país, a donde seguramente muchos quieran regresar en mejores condiciones. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.